Buenas tardes muchachos, el día de hoy estamos aquí en un video para el 18 Voz Hauli, con el pan a Diego. Buenas. No, definitivamente no es el arango, ese país hasta por allá todo perdió haciéndose la paja. Bueno, el Diego Arango lo escuche, le eche la madre. Que me eche la madre todo lo que quiera. Bueno, en mi caso yo voy con una Prestige de Paz de Río, que por si no sale este Kodoto. Ah, bueno, en cámara uno no da lag. Wow. Y yo voy con el Toto de la montaña. El ZK8 yo no sé qué puta. Y vamos desde Paipa hasta Sokotán, en la edición mía de Tierra que venía, o sea, mi ropa. Se estaba demorando en decir su mapa, la verdad. Bueno, bueno. Arrancamos tiempo. Recuerde que la música. Yo sin música no puedo. No es que nada va a mostrar todo lo que ha avanzado. En Paipa. Muestre Paipa mientras eso. Esto de aquí es Paipa. No tiene luz aquí. Si bien todo esto es muy oscuro, es que les cortaron los servicios. Se me olvido ponerle lámparas al pueblo este. Yo le puse más statics al mapa. Le hice una que otra esquina algunos statics. Y por allá se sigue hasta Duitama que yo lo rehice. Aquí está el terminal. Bueno, puta. Este terminal se la provee al mapa Boyacá. Pero bueno. ¿Casual? Si. Al mapa. Bueno. Cuando quiera pa' arrancar. Arranquemos ya. No entiendo usted que puta se quejaban en el mapa surto alimense de las Pasa que hicimos caravano que usted se fue con este coroto. Eh... De lo que me quejaban. Era que esa cosa no tenía frenos y miraba medio mal. Pero es rápida la puta. Por los frenos no me preocupo. Yo estoy acostumbrado a vivir sin frenos. Es más, no conozco esa mierda. Usted no sabe que la tonalidad existe. Uy, qué peligro. Si ya voy a 120 millas por hora que son 160 kilómetros por hora aproximadamente. ¡SUEPUTA! Ya estoy en Duitama o es mi parecer. Es que de paypal Duitama sobre el Porto. Bueno, como yo no voy para Bucaramanga, hoy pasó la mosa. No, siga por Bucaramanga. Bucaramanga. Eso. Siga por ahí. Qué imbécil. Jajaja. Qué puta. Casi me pierdo, no mame. Me tocó hacer una marica ahí en la bomba. Y no, no es una referencia. Eh. Bueno, que está en la bomba. Ya tengo que cambiar eso también. Aquí estamos en Duitama. Ya tengo que cambiar, poner luces a esto. También. Por allá sí va para uso la mosa. Esto de aquí. Y de aquí para acá se les va. Pero en el momento de la mano. En el final de la mano. Pues la música. En el momento de la mano. En el momento de la mano. Inconclusa. Y aquí se sigue para jugar a la mano. ¿Ya dónde va? Estaría en el final de la mano. Ya. Como que saliendo. Uy Conorrea. Ese espacio vacío tan hijo de puta que hay. Ay Conorrea. No me diga que hay tranco. Ay Conorrea. Y si me la deseo lloviendo. Ay Conorrea. Ay Conorrea. Y me la den. Y me la den. Ay Conorrea. Ay Conorrea. Ay Conorrea. y se quejaba de mi prestigio pues puta bueno, es que tambien el giro de esta prestigio es una mierda si, se lo dije pero no se porque a puta no se le puede poner el real drive ui, no se, que vamos a ver crear uy, huev volví yo no llegaba a Belén que direccion de porqueria y no me quería traer la 399 pas de río Porque yo sabía que me iba a traer un lag Yo no sé cuál es esa La Sigma Ah, la Sigma Sí Ay, ay Ay, ay, por dos ¿Por qué se mata? Lo bueno es que yo vi una curva antes de Belén Bueno Es verdad Belén, casi no tiene curvas Ay, ay, ay Donde sí hay curvas es el Pas de río Pas de río, socotá, zocha En especial por socotá Ahí me va a ser re harto con las curvas Fíjese que no me di cuenta cuando yo vi el mapa Basta ahorita ¿Qué es de? Ahí se está arrancando Pues voy full Yo creería que si me aguanto Al menos tapas de río Entonces Belén Por un momento se me quedó pegado a quien saliendo de Belén Entrando al pueblo lo que diga Entonces yo voy a arrancar Ya, yo vi aquí donde están los Concorde Donde están los carros En seco En la curvita esta De adelante De los paradores Me tocó frenarla En seco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, carajo No, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que se frenan en seco? Es que se estreñaron en todo Ahí me tocó frenar en seco Ay, carajo Ya me faltan poquitos papás de río Aquí frena en seco Siempre Que no se la agarraron en el javelin Ay, ay, que se Yo estoy en la real drive Ya estoy en una río Exacto Pero como no tiene real drive Carlos, como en contexto Este carro no me funciona con real drive Yo creo que es el único Malo No, tú dejas, tú dejas a Blinken Si no es con real drive Este carro creo que era de De Cesar Brito Igual Algunos de esos carros del man No es Cosías andan mucho Cuánto le falta a papas de río En el mapa O sea, en el minimapa Ah, qué triste Ya casi llegué ¿Para atrásito mío? Sí, la bajada Literalmente está atrás mío Sí Es que estoy andando a papas Este que me engañe De carajo Quizá está derramando No Ya iniciamos con este Ya terminamos con este Ya iniciamos con este Terminamos con este Ya estoy en el cruce Esta vida está más Igual está Oye No Yo casi me voy al hueco En ese voladero Ni siquiera la ley No le salta para eso Sí, literal La valía 3 hectáreas de carro Sí, no, ni así que Llegó más tarde Y me cambié el carro La verdad es que se vaya Con la cuatradatil Es que Es que No estoy pensando Me ir con eso Porque No se me hacía raro A ver ¿Cómo está esta bajada? Va a ser Ni Ah, ¿está aquí en la bajadita? Sí ¿Y aquí por qué no hay casas? ¿Y aquí no hay casas? Excuse me ¿Dónde? ¿Y por qué putas En paz de río Ni Es una loma No va a ser aquí Que no se le agarre Lo que en el cocuito También pase lo mismo ¿Dónde se hizo? El balador Fue aquí Adelante del fundador Yo me hago ahí Adelante del autobús Bueno, entonces Me voy a cambiar de carro Ah, ya hemos Una pausa comerciales Exacto Bueno, mientras este wey Se cambia De carro A ver Ya, po Más Ya Listo, yo me cambié de carro Aquí no me meto Nada, pues me haría el sal Este tipo de puta Dejo la firma Pero bueno Y no me voy a batir Esta porquería Bueno Así es verdad Bueno A meterme por esta Para De ahí Un co-trasval Que me dan ganas De romperlo Pero bueno Así que sigamos Sigamos Para adelante Ya, estoy por el parque Y me va a tocar Alcanzar este mal Le cuento que tengo Una dirección De la guerra Entonces me toca Adelantarme Siempre a los hechos Tranquilo Que no Que hay aquí Adelante No hay tráfico Ahí está el compañero Encuentra a ti Su piña Otra vez Bueno Dándonos cuenta Esto va a ser un trayecto largo Sí Por lo menos Agradezca Que no posee tráfico Mi pan de río Está Se soportado Pues eso No es mucho problema Pero Che El problema Dándose las curvas Y los posibles voladeros Los posibles voladeros Los cuales me toca evitar Gracias a que este carro No es que tenga Una dirección Estable O bueno Es que no Es que no sea estable Es el único carro De mi Carpeta Que no me derrapa Lo puedo rever Que no me derrapa Pero Che Ayay Esta subidita No se la recomiendo Para carros Que tengan Una condición bajita Y si es así Espérame en esa subida Espérame en ahí Ahí Espérame Espero acá Aquí está nevando Literal Ahí se pasa Pues yo aquí En la curva Porque me perdí En el parque Simple ¿Cómo que se perdí En el parque? Literal Esta prestigia Está bonita Ahí está Es valijable Ese logo De buscar El que tiene Dele pa Yo es que Este es el único carro De los de mi colección Que no derrapa Casi empieza a derrapar Melo ¿Cómo que melo? ¿Cómo que? Usted dijo Que no derrapa ¿Cierto? Sí Pero casi me derrapa Ah El problema Es la Solo suelen Así la dirección De plastilina ¿Pan? Ah, derecho Ah, yo pan O sea, derecho Por aquí Se va para Sogamosa Pero como No tengo Sogamosa De hecho Entonces Eso no está terminado Shit Esa dirección Ah Mira aquí Ya ahora Empezará A ver Un poquito De furbas Esta se me hizo La Aquí sí tenga Mucho cuidado Porque aquí Hay voladeros Ya sé Ya sé Estoy acostumbrado A manejar Un R Guzmán Un G7 Ecuatoriano Porque Es así Por una vía Angóstica Imposible No pueda Con esta Prestige Si llega Primero a Socha Me espera Yo estoy en Socha Viejo Bueno, esto en teoría Socha Viejo Socha No Socha 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 es el de Bogotá Y es un hueco Ñelicomado Eso dije Socha Sordo Dijo Socha Dijo Socha Dijo Socha Y se le escuchó Perfectamente Usted Usted que está Sordo No Si quiere Le pongo el fragmento Cuando edite el video Pues póngalo A ver A ver Si el video La rada Somos No veo Ni pites Con esto Los Los sueños Los de Paso Sabrán Es que no veo Ni pites O bueno En teoría La palabra Pites Ey Ay Ay No Se fue para Hora Ay Frenate 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 No Ah Joda F9 Boló A mimir Se demoraba Pero fue para el Frenat 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 Aclaro La mimida Frenat Frenat Manejo O sea En el video se alcanza a notar perfectamente. Bueno, lo bueno es que yo no estoy tanqueado. Ok, vamos. ¿Está aprendiendo? ¿Cómo que aprendiendo? Memorando. Listo, ya llegué a Xochá. Ya sé a qué curva se está refiriendo. Y creo que me ha dado que ver vivir esa curva. Bueno, pues me voy a quedar aquí en el parque con esta neva de fondo. Hasta que... ¿Cuál nevada? Me está nevando. No se ve nevando. Ah, sí se ve nevando. Y de paso yo muestro aquí Xochá. Veinte minutos de paipa Xochá. Sí, se hace. A lo mejor esto no va a ir a... Y mi hermano. Ah, ya iremos hasta Zocota. Sí, el de Zocota es donde se va a demorar. Y eso que esto es la versión live. Se juega en el audio, se demora tres benditas horas. Haciendo la ruta completa por moniquilar. No, ya iremos. Pues aquí pueden ver cómo está Xochá. Le puse aquí un garaje por si hay gente que se... Pues que se maten a los volaveros o algo así. Porque siento que me echó un indirecto. No, ve. Porque yo siento que me pegó un indirectazo ni el más directo. No le pegué indirectazo, ese fue usted solo. Aquí está la iglesia de Xochá. Este es el parque principal. Entonces se puede pasar por aquí porque medio pasa a hacer esa parte. Así que bueno. Sigamos esperando aquí. Al Diego. ¡Shit! Se volvió a matar. No. Ya, salga. Que yo ya había entrado a Xochá sino que pues... De la dirección y todas las cosas. Ah, bueno. Y la vía quedó un poquito alta. Aquí hay un taller. Si, si ya salí de Xochá. ¿Qué? Literal, yo vine en el 70 que estaba fuera de Xochá. En el letradito de velocidad límite de 70. ¿Cuándo es que se coge? ¡Pauca de Maga! 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 ¡Uy, carajo! ¿Y esas piedras voladoras qué? ¿Cuáles piedras voladoras? ¡Uy, marica! ¡Sí! ¡Está! ¡Está lo más tapotente! Bueno, aquí empieza lo bueno. Aquí empezamos a subir por el coco. Y al final no le metió el coco y es la loca de eso. A ver... Si apenas estaba terminando su volta cuando... ¡Me salte medio pedazo, pero bueno! ¡Ja, ja! ¡Uy, huevo! ¡Uy, carajo! Lo bueno de tener... ¿Qué es lo que está volando? ¡WTF! Lo bueno... Lo bueno de tener buena colisión en este carro es que... No derrapa. Hasta el momento no me derrapaba, claro. Y puedo saltar cualquier cantidad de huecos. Me salte media curva. ¿Y por usted? ¿Není o no? Me compasco de ti porque sufrí esa cuenestra sepa, mira. ¿Esta curva la tengo que arreglar? ¿O eso sean por el costado, no chilea? ¿Por el costado? ¿No le tengo problema? ¿Ahorra trabajo, papá? Si se tiene una colisión alta, por ahí por encimita no hay problema. Si se tiene una colisión baja, por el costado. No creo. Que siiii. A esta me tocó por el costado porque la tiene un poquito bajita, pero un poquito, un tole. Esta fue la subida y es el que debe tener un... Debería tener un voladrón y elito, madre. Pero no se lo abrí. Debería. Para que no haya tanta vegetación asquerosa ahí. Si le... Le está dando la... No, de momento no. Me dio un poquito... Me dio un poquito... Me dio un poquito, pero entrando a Xocha. Pues si, a lo menos quito un poquito de vegetación. Intentación como la veron y el hijo de puta. Es que es la idea... Es que es la idea... Aunque creo que por esta ya no. Hágalo en la vida a Suatán. O sea, cuando la hagan. No es que nada porque la vegetación tampoco es que debe haber mucho. En primer lugar... En primer lugar... ¡Ay, Mario! ¡Ay, Mario! ¡Ay, Mario! Voy llegando a la casita. ¡Hasta más me adelanto! ¿Y cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¡Ay, la curva! ¡Ay, la curva, marica! ¡Sí me di cuenta de esa curva! ¡Sí me di cuenta! Yo sigo... Aquí hay una curva cerrada. Y eso que no estoy mirando mapa. Sí, esto está súper azarosa. ¿Y yo qué me pensaba meter con un Polaris por aquí? ¡No! ¡Míselo, curva! ¿Se supone que está la que mandan esos carros? Escribió mi corazón este amor equívocado. Y las leyes del amor no olvidar no olvidar. Y las leyes del amor no olvidar no olvidar. Si te queda tu cariño, tu amor no olvidarás. Si te queda tu cariño, tu amor no olvidarás. Otro amor que te confeta y que te haga feliz. Otro amor que te confeta y que te haga feliz. Otro amor que te confeta y que te haga feliz. Otro amor que te confeta y que te haga feliz. Otro amor que te confeta y que te haga feliz. Otro amor que te confeta y que te haga feliz. Otro amor que te confeta y que te haga feliz. Otro amor que te confeta y que te haga feliz. Otro amor que te confeta y que te haga feliz. Otro amor que te confeta y que te haga feliz. Otro amor que te confeta y que te haga feliz. Otro amor que te confeta y que te haga feliz. Otro amor que te confeta y que te haga feliz. Otro amor que te confeta y que te haga feliz. ¡Gracias! 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 ¡Diskomen hogy khen mar ¿Asi elejtire jkeni? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.